Gracias a Dios venimos bien, o sea, llegamos con los tiempos, o sea, a tiempo. Y van a invitar a toda la familia de Arroyito y de la zona a la gran fiesta. Ojalá que el tiempo nos acompañe, creo que Dios y la Virgen nos van a regalar un día hermoso para que lo podamos disfrutar en familia. 9 de la mañana va a ser concentración en el predio viejo, tratando de arrancar a las 10, o sea, vamos a ser puntuales con los tiempos, porque a las 11, 11 y algo, tenemos que estar ya acá en el predio nuevo para el acto inaugural. Y bueno, ahí va a haber un baile con las academias invitadas, a las 12 vamos a hacer un parate para el almuerzo criollo, a las 2 arranca la gineteada, 15 y 30 para la gineteada, hace la primera rueda, y bueno, toca Miguel Figueroa y su conjunto. 17 horas tendría que estar ya en la segunda rueda para finalizar tipo 18, 18 y 30. ¿Cuál es el número central? Primero van a estar los chicos los troncales, un conjunto nuevo, y Sierra Couto y Roberto que trabajan. Estamos haciendo un esfuerzo para colocar unos 100 metros de media sombra en la parte de atrás de los palenques, en la parte norte, y bueno, la gente que pueda traer la sombría para que se sienta más cómodo, o sea, hay lugar, o sea, a partir de las 9 de la mañana, del día domingo, se va a habilitar las entradas, para que ya la gente se pueda ir acomodando. Antes no para una relación de organización. A la gente que traiga conservadora, que se quede tranquila, no le vamos a cobrar a la conservadora porque un montón de gente pregunta. Esta fiesta está pensada para que vengan las familias. El costo de la entrada es un costo accesible. Entonces le damos la posibilidad de que traigan a la conservadora porque nosotros, o sea, queremos que vengan las familias y les sea accesible de poder venir. Gracias. 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 Gracias.